Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os voy a contar los motivos por los que he decidido este año no comprar ningún pájaro para la futura temporada de cría y como visteis en el vídeo anterior que estuvimos mostrando algunos de los futuros reproductores que hemos seleccionado ya para la próxima temporada de cría procedentes de nuestro aviario, pues este vídeo vamos a aprovechar y lo vamos a ilustrar con algunos pájaros de sobre años que ya han criado otras temporadas de cría y si no se estropea ninguno pues también seguirán formando parte del plantel esta próxima temporada de cría y me parece muy interesante el tema de la compraventa de pájaros en este sentido porque precisamente siempre se generan polémicas acerca de esto este año de hecho era una situación un poco particular y muchos seguramente estaréis pensando que la principal razón por la que no he comprado pájaros este año es porque también en cierta manera han aumentado las dificultades a la hora de adquirir los pájaros se han dado dos situaciones muy importantes, primero lógicamente el tema de los costos que han aumentado en todos los aspectos también en el mundo de la canaricultura pero sobre todo el tema de las dificultades a la hora de hacer los envíos porque como ya sabéis la principal empresa que realizaba estos servicios de envío de mascotas que era MRV pues decidió dejar de hacer el servicio con lo cual es cierto que sí que han surgido otras empresas y ya las había algunas empresas pequeñas que hacían algunos trayectos pero las dificultades a la hora de enviar los pájaros han sido mayores este año que ningún otro eso también es cierto también es verdad que los criadores más o menos se han intentado adaptar a las circunstancias o bien a través de vendiendo o cediendo los pájaros a través de las exposiciones en los concursos de ferias ornitológicas, visitando directamente el aviario utilizando como digo estas empresas de mensajería que a lo mejor no tienen tanta red como lo que teníamos anteriormente y los costes seguramente sean más caros pero bueno, se han adaptado como han podido pero esta no es la principal razón por la cual he decidido no comprar pájaros este año sino que hay más motivos y siempre me parece que son de tema interesante tratarlos porque lo que es una realidad es que la grandísima mayoría de aviarios pese a que no tengan la necesidad de ellos adquieren pájaros continuamente todos los años y siempre se habla de los beneficios que puede tener cuando compramos pájaros de calidad que nos refrescan la sangre, que mejoran lo que tenemos en nuestro aviario pero no se habla muchas veces de los posibles perjuicios que nos podemos encontrar que creo que es el tema verdaderamente interesante bueno entonces, cuando un aviario decide adquirir nuevos pájaros lo hace fundamentalmente por tres motivos el primero de ellos es que quiera tener una nueva variedad una nueva raza que no tiene en su aviario con lo cual necesita recurrir a otros criadores que sí críen esa variedad este es completamente lógico el segundo motivo es que lo que quieras en tu línea es reducir los niveles de consanguinidad ya sabéis que prácticamente la consanguinidad a unos niveles altos provoca problemas de todo tipo en los aviarios y esto muchas veces se entiende mal y por eso muchos criadores incorporan pájaros todos los años con la idea de refrescar la sangre por evitar la consanguinidad realmente la consanguinidad no hay que evitarla la consanguinidad no hay que llevarla a reducirla al mínimo a reducirla a cero la consanguinidad lo que hay que intentar hacer es controlarla y eso es fundamental porque si queremos hacer nuestra propia línea de dos pájaros con las características que a nosotros nos gustan algo tenemos que trabajar con la consanguinidad y si incorporamos continuamente a nuestra cepa de pájaros continuamente continuamente todos los años pájaros de otros criadores nunca vamos a conseguir una consanguinidad controlada porque lo que estamos haciendo es meter genes que no controlamos de otros aviarios pese a que puedan ser pájaros de calidad en nuestra propia línea con lo cual resultados mucho más dispares y el tercer motivo por el que podemos incorporar pájaros a nuestros aviarios es con la idea de la mejora genética y este motivo sí que tiene todo el sentido del mundo porque tengamos un aviario mejor o tengamos un aviario peor todos los aviarios tienen un cierto margen de mejora en la calidad de sus pájaros si nosotros analizamos objetivamente a nuestros pájaros siempre podemos mejorar alguna característica este año el tema de la talla por ejemplo el tema de cierta característica no tenemos pájaros perfectos y siempre hay detalles que mejoran el criador lo que tiene que hacer es ver en qué falla su equipo por así decirlo y buscar fuera lo que pueda mejorar a su equipo con lo cual si fuera por esta razón si fuera con el objetivo de mejorar la línea genética y cada vez tener pájaros mejores tendría todo el sentido del mundo adquirir pájaros nuevos todos los años con el objetivo de mejorar ahora bien no siempre encontramos pájaros mejores disponibles segundo no siempre cuando los encontramos esos pájaros realmente aportan mejorías a nuestra propia línea y tercero cada vez que mejoramos un poquito más año tras año nuestra línea de pájaros cada vez nos valen menos criaderos o cada vez nos valen menos pájaros otros compañeros que nos puedan aportar beneficios reales a nuestros pájaros entonces a pesar de que el motivo de mejora genética sea siempre uno de los objetivos siempre buscamos ir a mejor nunca buscamos ir a peor muchas veces la incorporación de pájaros nuevos no implica que nuestro aviario mejore genéticamente y esto es un poco como los equipos de fútbol ya sabéis que me gusta utilizar este tipo de ejemplos porque creo que se entienden mucho mejor digamos si nuestro aviario fuera por así decirlo un equipo y nosotros fuéramos los entrenadores lo que hacemos es trabajar con nuestra plantilla que son nuestros pájaros combinarlos de tal manera para intentar obtener los mejores resultados si tuviéramos siempre la opción y tuviéramos todo el dinero disponible en el mundo para incorporar nuevos fichajes buenos lo haríamos pero también es cierto que no siempre estos nuevos fichajes van a mejorar al equipo la clave que tiene que tener el entrenador es precisamente intentar construir un equipo lo más sólido posible porque lo que ocurre muchas veces es que nos encontramos y ya digo todos los que sean aficionados a cualquier deporte de equipo lo ven continuamente es que hay veces que viene pues el típico jeque el típico empresario que tiene muchísimo dinero se dedica a adquirir jugadores carísimos porque son de una grandísima calidad hace un equipo con jugadores muy caros jugadores muy buenos pero sin embargo como no se complementan bien como no han conseguido hacer un equipo pues por mucha calidad que tengan el equipo no siempre gana los campeonatos y nos encontramos con que equipos peores en ese aspecto pues pueden ganar a estos equipos grandes que por así decirlo estén destartalados que aunque tengan mucha calidad no saben trabajar con ellos eso creo que es lo que tiene que hacer un criador a la hora de trabajar su aviario no tanto la idea de incorporar cuantos mejores pájaros posible sino saber qué hacer con ellos y saber de qué manera conseguir crear un equipo sólido y eso a veces los consigue tirando más de jugadores de cantera que ya los llevas conociendo durante años o buscando qué jugadores buenos te pueden venir bien con lo cual yo personalmente y es la decisión por la que este año y otros muchos años he decidido no comprar pájaros primero porque pienso que si hemos tenido o si llevamos teniendo varios años decentes o buenos de cría tenemos una suficiente cantidad de pájaros si todos los años vamos intentando mejorar un poquillo una suficientemente cantidad de pájaros nuestros disponibles para utilizarlos como reproductores y segundo motivo que a mí me parece fundamental cuando hemos adquirido pájaros nuevos en otros años por ejemplo yo el año pasado adquirí varios machos y varias hembras a un criador conocido que conozco bien la línea que trabaja pues si lo sabemos trabajar bien tenemos margen para bastantes años porque por un lado podemos mantener nuestra línea de nuestro aviario por otro lado mantener de forma paralela la línea del otro criador y por otro lado hacer una línea combinada viendo los beneficios y los defectos que nos pueden aportar ambos y con estas tres líneas de cualquier trabajo podemos continuar el proyecto durante varios años con lo cual no tenemos siempre la necesidad de adquirir pájaros todos los años pero lo que sí que es cierto es que de alguna forma todos tenemos que estar receptivos a encontrar o aprovechar cuando nos encontramos con joyas todos tenemos que movernos tú no te puedes cerrar pensando que tu aviario es el mejor del mundo y que los otros criadores van a estar por debajo de ti porque incluso se ha llegado por así decirlo a la cima a lo máximo que sería por ejemplo ganar el campeonato mundial la verdadera dificultad y esto te lo pueden decir todos los criadores que compiten al máximo nivel la verdadera dificultad no es ganarlo la verdadera dificultad es mantenerte en la pomada y para estos criadores tiene mucho más mérito a lo mejor el criador que no ha ganado pero durante muchos años se ha mantenido arriba que el criador que por ejemplo ha ganado un año y luego has visto que ha pegado el bajón eso es lo verdadero fundamental con lo cual puedes decidir incorporar o no pájaro un año determinado pero lo que sí es cierto es que siempre tienes que estar con ese punto receptivo con ese punto de poderte encontrar una joya y aprovecharla te tienes que mover tienes que ver pájaros tienes que mantener en lo posible el contacto con otros compañeros ver muchos concursos con la idea de que todo lo posible que creas que puede mejorar tu equipo poder incorporarlo y poder probarlo en tu aviario es la única manera pienso yo de conseguir avanzar y de conseguir que cada año puedas tener el aviario soñado y que cada año puedas tener mejores pájaros que teình más y que te chasing por ejemplo ya que tienes team que te Lisbon que es la misma que trate